Teniam azúcar, carpintero Teniam azúcar, carpintero Que se embarcó pa' la Habana Que se embarcó pa' la Habana Y en el ala del sombrero Lleva la sierra pintada Dicen que vas a embarcar Y en Cisión pa' la Argentina En Cisión pa' la Argentina Has de llevarme contigo Pa' escanciar te la sedra Ya no te vuelvo a ver que me embarco mañana Y en un barco de vela Voy pa' la Habana Y en en un barco de vela Va' laный sombrero Y en el barco de vela